Música Monterrey y Alinares salieron por la mañana Rumbo de federales en busca de hierba mala Se encuentra entre la sierra También el que la semblaba Cuando llegaron al punto, al rancho La Malviguera Les preguntaron a un viejito, donde se encuentra Marela Que lo venimos buscando Que nos entregue la hierba El viejito le contesta No se de lo que se trata Yo soy un ranchero nuevo Ya nacido en la petaca Herrera se encuentra arriba El viejito pero lo baja Música Escucharon los rugidos De toda piedra salvaje El jefe le dice a todos Los mataré al que se raje Que voy a llevarme a barrera No me importa lo que pase Música Allá por la madrugada Cuando el señor los venció Lloraron todos dormidos Barrera los atangó Matando a uno por uno Y con hierba los quemó Murieron los federales Por la mano de una fiera Allá por los matorrales Donde se encuentra Barrera Todavía sigue siendo Música 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 Música